¿Cómo andamos señores? Bienvenidos al vlog número 53 si no me equivoco. El día de hoy salimos para Cerro Azul y ya en unos minutos me quedé dormido, pasé que puse una alarma. Empezamos bien tarde, tuvimos que entregar la habitación en chinga. Fue un desmadre señores, mandé mi ropa, la bandera no me la habían tenido, me la entregaron casi toda mojada, la siguiente perra. Ya compramos los boletos para Cerro Azul ahorita, que será una hora. Salimos y hacemos un corte por las maletas, regresamos a la sala de espera, a ver si agarramos algo así como que de comer muy leve y nos vamos a ir para allá. El vlog de ayer todavía no lo subo, no hay tiempo de editarlo, a ver si lo subo hoy en la noche, que no creo porque el vlog tendría que subir mañana en la mañana, porque vamos a llegar tarde allá. Vamos a llegar toda la tarde, vamos a llegar allá como a las... Como a las 11 y media de la noche vamos a llegar a Cerro Azul. Pero ya mañana tendría que subir. Este... Este... Ah, pues vamos a ir a los autobuses en los Pro. En los Platinex. Sí, este, para que todos los conocieran. Dije, no, pues vamos a llegar a ver la oportunidad ahorita. Están caros como su pinche madre, pero bueno. Este... Igual vale la pena también de repente como que... Ese... Darse un poquito así. Sí. Y hoy lo van a ver. O sea, vamos a tratar de grabar adentro para que puedan checarlos como son. Este... ¿Qué más? No, pues ya es todo. Tenemos que regresarlo. Pero ahorita ya quedamos llegando. Este... Pero todos lo hicimos bien rápido, cabrón. ¿Más? Todos lo hicimos bien rápido. Sí, en realidad. Tenemos agilidad. Luego que faltó poder subir el video. El video fue la... La cagada. Pero no, no, no hubo forma. Y ahora pues... Entonces... A darle. Digo igual ahorita... Señores, estas tortas... Nunca en su pinche vida las vayan a tomar. Nunca, cabrón. Nunca. Escúchenlo. Nunca las coman. No mames. No, cabrón. Están entre la terminal y el Oxxo. Entre la terminal y el Oxxo. Nunca las vayan a tomar. No. Nunca, cabrón. Nunca. En la mierda. Yo creo que... Sí, pues sí, ya. Ya es todo. Ya estamos llegando aquí a la... La parte trasera de la terminal. Que es la terminal de AU. De la segunda. De la maleta. 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 Para decirle que ya me voy. Eso es donde estábamos quedando. El hotel NU. Muy chingón, por cierto. Sí. Este... Muy bien. El costo muy barato. El servicio es bueno. Dentro de lo que cabe. Pero la lavandería de los hijos de perra. De al lado. Que se llama Express. Tampoco vaya. Si alguien usted una vez pasa por ahí. Digo yo que chinguen a su madre. Jaja. Porque es un servicio por la mierda. Está horrible. 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 Vamos a tratar de cruzarnos. Sin fallecer. Obviamente. Entonces... Espera. Espera. Está horrible. Miren. Este es la luz de luz. El cambrillo. No mames. Bueno gente. Ahorita un rato más nos vemos. Ahí les grabamos. Igual un poquito en el camino. Nada más. Y llegando cerrosuelo. Tampoco. Este vlog. A lo mejor va a tardar muy poco. Pero. Se va a compensar con el que va a subir. Así. O sea. También mañana el otro. Entonces ahorita nos vemos. Bye. Bye. Que onda gente. Pues ya estamos de relación a Terminal. Aquí vamos de chingue. Por andones. Porque queremos ir a comprar algo. No hemos comido nada. Y algo. Si. Atrás. Estamos tornando la valleta. Que está bien pesada. Este. Y bueno. Ahorita vamos a. Aquí al. Subway. Vamos a comprar un Subway. Vamos a comprar un Subway. Si hemos chingado unos tacos. Algo así. Pero para viajar. Como que. Te. Te cae mal. Y aparte que andamos. Medio embarados. Desde el estómago de los dos. Está cabrón. Entonces ahorita. Vamos al Subway. Que está ahí. A pedir algo rápido. Y nos vamos gente. Bye. Bueno gente. Estamos aquí. Para guardar el autobús. Este. No nos diste. Pueden comprar Subway. Porque. No estoy bien tarde. Pero. Compramos unas tortas. Por ahí. Que vimos. Y si. Está. El tráfico. Fuera. Afectando. Todos. Y. Nosotros. Así. Vamos a ubicar un poquito. La fila. Porque. Tenemos que documentar. No documentamos. El tiempo. Entonces. Tenemos que venir. A documentar. De este lado. Este. Para documentar. La maleta. Este. El. 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 Permiso Permiso Si, de acuerdo Ahí tenemos El asiento De todos si quieres Aquí estamos Aquí arriba en los tubos instalados Como pueden ver Es increíble Muy buenas tardes Saludos Bienvenida a bordo Mi nombre es Marcelo Alfano Conductor de este autobús Número 7273 Tiempo aproximado Tiempo aproximado Tiempo aproximado Tiempo aproximado Dependerá de tráfico En la ciudad de Coza Rica Las personas que viajan Tiempo El reino Se nos va a sufrir bajar Para remasterizar el combustible Y para que puedan servirles Nuevamente buenas tardes Gracias Gracias Pues cada uno tiene Su Coberto Armuera Parece un motel Este Control remoto Para controlar lo que son las pantallas Como lo ves tan muy cómodo Bien Déjenme ver si les puedo dar una vista De lo que hay detrás Más o menos Que pedo Ahorita nos vemos Si Seguimos aquí Algo que quieren ustedes antes de ya Terminar la sección del blog Déjenme ver un poquito La cortina Para que se pueda Ver una forma original Este ¿Nos dan esta pantalla? Es control remoto Aquí podemos seleccionar Entre películas Comedia por ejemplo Nuevas Musicales Y Dile cabrón Esta cosa esta Brenda Spears Uy Emanuele Este O también tenemos la opción Quiero salirnos Y escoger música En el campus igual hay Varios géneros Este Ya esta la de Auxi Te Pego Y la que te encanta Si ¿Vueles? 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 No, no ¡Vueles! 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 Pero bueno, anda Este No más que yo no me voy a mostrar Es eso De los dos días No 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 Subtitulación Selich De los dos Que se aprobó En el Delta Hay un par de días Atrás Siempre Bueno Escamas Siempre 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 Pues bueno Agregamos ya cuando llegamos a cruzar el camara cruz te vamos a transbordar el cerro azul bye la gente como al lado lo que es el autobús voy a darles una parte muy específica de la carretera que sería la costera ya me estoy quedando sin batería con la camara 15 porque de repente se enciende y se calienta pero mal pedo lo que es la batería vamos a ver si puedo cargar un minuto rápido a ver si me da tiempo no creo no se porque teniendo la bolsa de repente se prende y se queda prendida un buen rato y se calienta pero sin más limpia se calienta de resfad este voy a pasar un poco cerca de la carretera voy a pasar un poco cerca de la carretera porque como ven ahí se ve el mar esa parte de ahí se ve muy muy chingón y una parte de esta donde subo el camión y si acaso se ve ya se va prácticamente el camión todo lo que es la orilla de el mar este y se ve muy caro miren todo eso que ven ahí es lo de arma se ve muy muy y esta parte de aquí se va pues esmeralda lo cual esta muy pro porque tu puedes venir y rentas un hotel un bungalow un cuarto o algo asi y pues se la pasas en una zona que es muy muy tranquila y mira con el con la playita en un frente cada vez esta muy muy chido este déjenme cargar ahorita la gopro un rato la ventaja es que tengo la power pack carga todo ese pedo déjenme la cargo un rato para poder mostrarles un poquito mas de cerca del camino ah por ejemplo es que ahorita me dijeron que de poza rica nos vamos a hacer escala que nos nos va a ver que nos quiere conocer y todo pues ahorita este vamos a a verlo por ahí y a grabar claro a ver si lo vemos y saludarlo a ver si vemos otra vez de poza rica pero bueno gente busquemos eso un poquito de pesar lo que es la carretera de luz del sur al norte y listo pues vamos a ver que onda gente que tal como andamos señores pues ya estamos aquí a terminar de poza rica de la cruz estoy en la parte de arriba por el cabo de los sanitarios pero bueno por cierto tienen de la mierda los sanitarios de aquí la señora iremos aquí nos salimos de la sala de espera por lo que es que todos nos quieren venir a a conocernos y todo y que estamos chingos y por lo que andamos aquí afuera este a ver que pex aquí esta el pedrex a cerro la copra como andamos como te llamas alan garcia nos vino a visitar un ratito señores en los que estamos en los que estamos aquí en el de poza rica este de hecho deberíamos estar de aquel lado que nos salimos pero nos salimos como que para saludar y todo si de hecho falta un chingo todo falta como 40 minutos si yo tengo puesto la chamarra y todo eso si siempre sale una fuma una cajetilla de fuma una cajetilla de miren miren ahí se pone el pedro tec yo le digo ya no mames tranquilo cabrón tranquilo bueno son gajes del oficio que onda gente como andamos pues estamos de aquí ya de vuelta en los andenes otra vez porque nos toca que sacar el otro viaje que nos falta no son personalmente una hora de la noche vieron a través de nuestro autobús y bueno pues un gustazo porque vino a ver un suscriptor Alan Alan a toda madre osea yo estoy diciendo que estamos en poza rica y me dijo wey van a estar ahí le digo si le vamos a dar una hora pero no pues ahí les caigo osea y el cabrón cayó osea sin pedos y estuvo a toda madre porque prácticamente nos estuvimos aburridos no hombre mi tiempo se me fue volar fue una hora de espera y estuvimos a toda madre platicando y todo viene a gusto este y muchas gracias a Alan Alan por haber venido Alan García a acompañarnos Alan García por haber venido a acompañarnos de verdad muchas gracias y ahorita pues ya vamos para Cerro Sul la última parte del viaje este pues ahí les vamos a platicar algo pues ya quedamos por ahí en el camión ya nos toca de los cobertones ya nos toca de los chidos y ahorita a ver que peso me voy a apurar señor porque tengo que documentar el equipaje y nos vemos que onda gente que tal como andamos señores pues ya llegamos a Cerro Azul miren nada mas eso es todo Cerro Azul señores ya de ahí para allá ya es carretera ah puro pedo este nada mas es el centro este y venimos llegando ahorita de hecho venimos subiendo no hemos abierto las maletas ni nada ni te venimos agitados de esta si de la subida estamos en un creo que es tercer piso me enseñales allá porque yo como sub he visto que de aquel lado es donde ven ah ok si 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 de repente cuando han visto que he grabado uno o otro video en el parque de hecho el ultimo video que grabé para el canal principal fue la banca que se ve hasta allá la que esta al lado del azul este y pues aquí es donde vivo señores este es todo el pedo miren lo que les digo chingo de taquerías uno dos tres cuatro cinco seis siete dos allá ahí esta otra ocho nada mas aquí y ahorita todavía faltan varias porque es este entre semana y es tarde bien bien tranquilo pero el ambiente no super tranquilo super 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 tranquilo y bueno nada mas que ya mostrarles que ya andamos por acá ahorita lo vamos a a dar falta crit a establecer un poquito y y pues ya es todo nada mas gente yo creo que aquí ya terminamos el vlog si eh si pasa algo relevante el rato se lo grabo si no pues aquí lo terminamos ya y este y nos vemos el día de mañana para ver que que andamos haciendo vale